¿Estamos de acuerdo con el nombramiento de la compañera Martín como la vocera del Consejo Indígena General de Gobierno? ¡Sí! ¿Hay alguien que esté en contra? ¡No! Entonces, la compañera María Jesús Patricio Martínez es nuestra vocera. ¡Elegida por esta asamblea! Ella es una mujer que tiene agallas para eso. O sea, ella tiene una voz para hablar por nosotros, los indígenas. Y pues estoy orgullosa de que la hayan elegido a ella como vocera. Hoy, María de Jesús Patricio es la imagen y la voz de medio centenar de pueblos indígenas y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace tres semanas, la escogieron para representar a este sector y a este movimiento en la elección presidencial del año entrante. Pero, ¿quién es esta mujer? Marichuy, como la conocen sus allegados, es originaria de Tuxpan, un municipio ubicado al sur de Jalisco. Nació aquí hace 57 años en medio de muchas carencias. Y ahí vivíamos todos, pues vivía mi abuelita, mi abuelito, mis tías, nosotros, mi papá, mi mamá y todos nosotros hermanos que fuimos once. Entonces, éramos bastante, ¿verdad? Cuando nos juntábamos a comer, pues era una fiesta. Marichuy cursó la primaria y la secundaria en la única escuela que había en el municipio. No pudo completar el bachillerato porque trabajaba para ayudar a su familia. Su padre era campesino. Sembraba en tierras que le prestaba a un terrateniente. La mitad de las ganancias eran para el propietario. Eso cambió la vida de María de Jesús. Una vez vi que no le salían las cuentas, pues, que yo vi que salió mucho maíz y que al final, pues, le quedó una deuda de mil pesos en aquel tiempo. Y le decía, pero cómo, este, cómo que le, que usted salió debiendo, si yo vi que salió mucho maíz, le digo, no, que vuelvan a sumar. Tal vez se equivocó. Que sí, efectivamente, que le, este, salía debiendo mil pesos él a mi papá, no a mi papá él. Y ya sí le dio y le dijo que, este, pues, que se cuidara, que no les diera educación a sus hijos, que porque si no al rato se les iban a echar encima él. Y ya eso me motivó a que tenía yo, como que dije, es que eso no está bien y sabrá Dios cuánta gente está pasando igual. Entonces, como que me llevó así, como ir buscando más. Años más tarde, gracias a sus conocimientos de Herbolaria que su abuela y su tía le habían transmitido, María de Jesús decidió fundar una casa de salud. Quería ayudar a la gente y así conoció a otras comunidades. Fui viendo que había más pueblos indígenas en todo el país, este, y que sus problemas también eran parecidos. Entonces yo dije, este es mi espacio, aquí es donde quería estar, este, como que todas las preguntas que me hacía desde que estaba chica, como que decía, es que, este, también ellos pasaron por lo mismo, pues, ¿verdad? Entonces como que me identifiqué. A la familia de Marichuy le sorprende su precandidatura presidencial, pero aseguran que la apoyarán. Y ahora que, pues, que se sacó el premio, como decir, pues hay que apoyarla y platicar con las personas que no la conocen, decirles cómo es ella para que, pues, también apoyen. Uy, sí, 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 serían mil veces, mil veces votaría yo por ella. Marichuy y el sueño de una candidatura presidencial, el sueño de que escuchen a los suyos. Pues los pueblos indígenas no figuran para el gobierno, ¿verdad? Como que no los ven, no los escuchan, no, no sé, hay ese abandono, pues, así como que, este, pues no hay interés mínimo de tomarlos en cuenta. Gracias. Gracias.